Sí, hola, todos estamos aquí en el Hospital Rawson. Antes de la siguiente entrevista, permítame saludar especialmente a Juan Mario El Mono Wulgen, ex jugador de talleres de Córdoba, que ayer me dijo, mandenle un especial saludo a la Vaca Potencia, un amigo, me dijo El Mono, así que un abrazo grande para él, y ahí está el saludo pasado, Vaca. Estamos en el hospital por un tema muy importante, ¿sí? Triquinosis, un brote que se da habitualmente en épocas de primavera, en otoño también, dos o tres brotes al año se producen en Córdoba, 27 son las consultas que han recibido aquí en el Hospital Rawson en las últimas dos semanas. Si lo consultamos al director de este nosocomio, a Julio Cohen, bueno, una enfermedad que es muy característica por el dolor muscular, ¿verdad? Así es, buenos días, Labarto. Sí, en las últimas dos semanas nos han consultado 27 pacientes, se han confirmado el diagnóstico. La consulta es prácticamente inevitable porque es muy sintomática la enfermedad. Como decías, uno de los signos que motivan la consulta de los pacientes es el dolor intenso muscular, sumado también a un dolor de cabeza y una suerte de hinchazón o edema de la cara de los ojos, puntualmente. Podría también tener manifestaciones gastrointestinales días posteriores a la aparición de estos signos, como la diarrea. Ahora, siempre a lo largo del año hay uno o dos brotes, quizás tres, que están vinculados sin duda al consumo de carne de cerdo. En nuestro país es la forma en que nos infectamos. Carne de cerdo mal cocida o cruda. El consumo de chacinado es una de las fuentes de transmisión o contagio más importante de estas parasitosis. Este brote surgió en la localidad de Río Segundo y, bueno, por cierto, ya se hizo el informe epidemiológico y el control del brote en la zona. ¿Fácil de controlar este brote? Sí, 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 es relativamente fácil. El control se hace inmediatamente identificado con el frigorífico o la fuente de donde están saliendo estos chacinados o derivados de carne de cerdo infectados con el parásito. Bien, ¿puede determinar la muerte esta enfermedad? Raramente, pero sí. La muerte puede ocurrir en algunos casos en donde no se le da el tratamiento específico en las primeras etapas de la enfermedad y el parásito se enquista en el músculo del corazón y pueden haber manifestaciones cardio-respiratorias graves, inclusive fatales. Bien, ¿ante los primeros síntomas que hay que hacer, a dónde deben recurrir? Bueno, consultar al primer centro de salud cercano. Primero, las manifestaciones clínicas y los datos laboratorios son tan claros que es muy fácil llegar al diagnóstico. Luego se le ofrece el tratamiento adecuado, tiene tratamiento, se puede controlar perfectamente. Gracias, doctor. De nada, que tengas buen día.